¿Identificas a la criptozoología? Por si no lo sabes, esta es una pseudociencia y subcultura que intenta probar la existencia de animales extintos, mitológicos o folclóricos. Los seres de interés criptozoológico son llamados criptidos, un término que fue acuñado por John Ball en 1983, que incluye a especímenes vivos de grupos extintos, como dinosaurios no aviares, animales que carecen de evidencia pero aparecen en mitos, leyendas o informes oculares, y animales salvajes lejos de sus zonas geográficas. El Monster Bears, ha hecho un gran esfuerzo por incluir a la leyenda de los Kaiju dentro del terreno criptozoologo, mostrando una realidad alternativa en la cual, dichas criaturas no solo existen, sino que además cuentan con tamaños exuberantes. Y a pesar de que muchas de estas criaturas ya tienen su existencia probada dentro de este universo, como el Mokelembebe, o el Bonjip, hay otros nombres dentro de la comunidad criptozoologa que aún son tema de debate, pero no obstante, su existencia se ha vuelto más que probable. Damas y caballeros, mejor váyanse acomodando de una, porque estos son, los 5 criptidos que podrían existir en el Monster Bears. Jotabafofi. La Jotabafofi, también conocida como la araña gigante congoleña es un criptido africano que ha sido principalmente visto en el Congo, presumiblemente se trata de una especie desconocida y muy escasa de arácnido, cuya fama ha crecido enormemente en los últimos años. El cuerpo de esta araña gigante es de color marrón en su madurez y amarillo brillante con abdomen púrpura en su juventud, su morfología es similar a la de una tarántula, pero puede alcanzar el inaudito tamaño de 6 metros de extensión entre una pata y la otra del lado opuesto. Como es de imaginarse, estas terroríficas criaturas tejen gigantescas redes de telaraña que abarcan más de un árbol, y en las cuales pueden caer jabalíes, venados, o incluso humanos, siendo atravesados por los enormes colmillos de la araña, capaces de destrozar un cuello en segundos. En cuanto a los huevos que ponen, son de un tono amarillo blanquecino, y tienen el tamaño de un maní. Y existe una criatura en el Monsterverse que encaja perfectamente con esta descripción. La base de Monarca 61, ubicada en la selva de Yunnan en China, solía albergar a dos artrópodos gigantes, siendo la primera motra cuando era una larva, y la segunda una araña gigante del tamaño de un ser humano, con la cual parecía compartir una relación simbiótica con la larva, ya que ésta lanzaba las presas a su red. Es probable que un miembro de la misma especie encontrara un pasadizo que vaya desde la Tierra Hueca hasta el Congo, algo que también podría justificar todas las historias de criaturas míticas o extintas en ese lugar, como organismos masivos terrestres no identificados. ¿Serán los criptidos del Congo una simple invención, o serán criaturas legítimas que emergieron desde las profundidades de la Tierra Hueca? Pájaro del Trueno. El pájaro del trueno es descrito como un gran ave de tamaño superior a un águila que crea truenos al batir sus alas y relámpagos al hacer brillar sus ojos. La mayoría de los avistamientos sobre esta criatura se dan en las costas noroeste del Pacífico, pero también se dice que sobrevuelan las costas este y suroeste de los Estados Unidos. En la mitología algonquina, el pájaro del trueno controla el mundo superior, mientras que el inframundo está controlado por el Missy Pesu, una enorme pantera submarina, que como dato curioso, salió en la introducción de la primera película de Godzilla en el MonsterVerse como una pictografía. En la cultura ojibua, los pájaros del trueno son creados por un espíritu llamado narabozo, con el propósito de luchar contra los espíritus submarinos, y también se usaron para castigar a los humanos cuando rompían las reglas morales. Esta versión de los pájaros del trueno emigran junto a otros pájaros en primavera, y en otoño migran hacia el sur después de la temporada más peligrosa de los espíritus submarinos. Y por último está la cultura de los Menomini, en donde se habla de una gran montaña que flota en el cielo occidental en la que habitan estas gigantescas aves, quienes controlan la lluvia y el granizo, y se deleitan en las luchas y los actos de grandeza. Esta versión de los pájaros también fungen como los enemigos naturales de las panteras subacuáticas, impidiéndoles el invadir la tierra y devorar a la humanidad, e incluso se les considera los mensajeros directos del mismo sol. Un enorme ave de rapiña capaz de pelear contra otros monstruos gigantes, no es ningún invento dentro del Monsterverse, y hay un candidato perfecto para este puesto. Como muchos recordarán, durante su etapa adolescente, Con no se ha encargado el solo de mantener el balance dentro de la isla calavera, ya que para eso tenía a su fiel acompañante, un enorme halcón rojo lo suficientemente grande como para atrapar a criaturas más grandes que un ser humano. Algo que recuerda a las descripciones que daba el Yukon sobre el ave del trueno, como una criatura tan grande que podía levantar a ballenas y renos con suma facilidad. Por lo tanto, no hay que descartar la posibilidad de que existan otras aves de rapiña gigantes sobrevolando las costas del pacífico. Chupacabras. El término chupacabras hace referencia a un críptido legendario, que se describe como un ser que ataca a animales de diferentes especies en zonas ganaderas o rurales. El mito tuvo su origen en Puerto Rico en 1995, y desde entonces se han reportado diversos supuestos avistamientos en lugares tan lejanos a la isla en América, e incluso provenientes de países fuera del continente americano, como España, Filipinas y Rusia. La mayoría de los informes de avistamientos provienen de América del Norte como México y en América Central y América del Sur, especialmente en países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y algunas zonas del sur de Estados Unidos. El nombre proviene de los supuestos hábitos hematófagos de la criatura, del que se cree que ataca a animales domésticos, especialmente cabras, succionando toda la sangre del cuerpo del animal. Las descripciones físicas de la criatura varían, pero comúnmente se describe como una criatura pesada, del tamaño de un oso pequeño y con una hilera de espinas abarcando desde el cuello hasta la base de la cola. En un universo más o menos limitado al realismo como lo es el Monster Bears, no habría mucho espacio para incluir a criaturas como estás a la lista, pero curiosamente, si hay unas que encajan perfectamente con la descripción del chupacabras. Hasta donde se sabe, en la isla calavera no hay muchos animales que estén despiertos durante la noche, con excepción de una sola especie. Los chicos de la noche. Estas criaturas con aspecto de mamífero, cabeza de lagarto y colmillos de araña se mimetizan con los árboles viejos y moribundos, donde se apilan en grupos para dormir y emboscar a sus víctimas. Es posible que distintas de estas criaturas se propagaran en distintas partes de todo el mundo, y que varios de estos se distanciaran de sus distintas manadas, impulsándolos a cazar presas fáciles, tal y como lo sería el ganado. Algo que parece sacado de una auténtica historia de terror, y que en caso de ser verdad, sería mucho peor que cualquier mito asociado con esta extraña bestia. La bestia de Busco. La bestia de Busco, cariñosamente apodada Oscar, era una supuesta tortuga caimán reportada en el Fulk Lake, cerca de Churubusco, al norte de Indiana en los Estados Unidos, a fines de la década de 1940. La historia ganó brevemente la atención nacional como resultado de los intentos cada vez más dramáticos de los lugareños para capturar al animal. Por lo general, se piensa que Oscar lleva su nombre por Oscar Fulk, el primer presunto testigo de la tortuga, sin embargo, Merle Itch afirmó que el nombre fue otorgado en honor a un agente inmobiliario local, Oscar Isai, una acusación negada por el hermano de Isai. Otros simplemente insisten en que Oscar siempre fue un nombre genérico dado a las tortugas en el área, y por último, Gail Harris, propietario del lago en el que se vio a Oscar, dijo que su hijo Baugna había elegido ese nombre para la bestia. Las tierras de cultivo de Churubusco que contienen el lago Fulk, de donde se informó sobre la bestia de Busco, fueron originalmente propiedad de Oscar Fulk. Cuando la bestia de Busco fue noticia en 1948, las personas que conocían a Fulk dijeron que había estado contando historias de una gran tortuga 50 años antes, alrededor de 1898. Después de que Fulk vendió su tierra, se dice que los nuevos propietarios informaron haber visto la tortuga en 1914, y a un lugareño llamado Pat Crux también se le habló de una enorme tortuga en Fulk le caños antes de la cacería de 1949. Bueno, es bastante probable que esto solo sea la mala interpretación de una tortuga caimán común y corriente, pero de no ser el caso, existen dos candidatos perfectos para ser la bestia de Busco, los dos provenientes de la isla calavera. Primero tenemos a la tortuga de magma, una tortuga gigante con caparazón forjado en roca volcánica, en donde vida vegetal, como las palmeras, a veces brotará del caparazón pedregoso de la tortuga, y luego tenemos a la tortuga de aloe, una tortuga gigante con un caparazón de roca sedimentaria, en donde creese una especie de aloe gigante. Si de verdad hay tantas criaturas de la isla calavera caminando por el mundo, y en tantos lugares a la vez, entonces los titanes son el menor de nuestros problemas. Gracias. 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 Un saludo japonés de internet conocido como Dos Channel. Uno de los usuarios que decía trabajar para un buque de investigación de ballenas, explicaba cómo fue su encuentro junto al de otros investigadores con el supuesto Ningen. Un individuo anónimo que afirmaba trabajar en un buque de investigación del gobierno, hizo un relato completo sobre el avistamiento de una de estas criaturas que acompañó al barco en el que estaba. Cuando el buque de investigación se acercó al objeto se acercó al objeto, quedó claro que no se trataba de un vehículo sumergible, sino de una forma de vida desconocida. La tripulación observó con admiración a la criatura gigante, tratada en un principio como una especie de ballena afligida por una anomalía. El animal nadó a una distancia de hasta 30 metros de la nave, dando vueltas y volviendo a la superficie al menos dos veces hasta que se sumergió y ya no la volvieron a ver. Los Ningen son sin duda criaturas muy interesantes, ya que mezclan elementos de una leyenda urbana con los de un animal no identificado, equilibrando las cosas para que los debates sobre su existencia sean más interesantes. Y desde siempre se han planteado muchas posibilidades, como la existencia de una manta raya gigante, o una especie desconocida de ballena, pero si nos adentramos en el Monsterverse, existe un subtitán que no solo encaja bien con las descripciones del Ningen, sino que en esencia son exactamente la misma criatura. Hace unos años, no se sabe cuándo exactamente, Monarca encontró los restos congelados de un reptil marino gigante, y los llevó a su cuartel general, en donde decidieron darle su emblemático nombre. Marguigr. Según Monarca, Marguigr era un titán reptil acuático del tamaño de una ballena, con un cráneo alargado y plano con varios surcos y crecimientos oseos que se asemejaban a una especie de cresta, con un cuerpo largo y cubierto de escamas, fosas nasales por encima de sus ojos similares a los de algunos mamíferos acuáticos, y su boca está llena de colmillos que sobresalen hacia afuera. Al morir, su cuerpo apareció gravemente quemado y destrozado, con toda la cara aparentemente arrancada, revelando su cráneo y una grieta irregular que va desde el cuello hasta el abdomen. Como dato curioso, el nombre de este animal pertenece a una especie de sirena en la tradición groenlandesa, y se cree que este subtitán pudo vivir en las áreas que estas sirenas habitaban típicamente. Dejando a un lado alguno que otro detalle, ambas criaturas son exactamente iguales. Ambos fueron avistados en el Ártico, cuentan con características humanoides, miden lo mismo que una ballena, y si bien es cierto que la piel del cadáver de Marguigr luce más marrón que otra cosa, esto es por las quemaduras que sufrió el cuerpo, y es probable que haya tenido otro color de piel como el blanco. Si hay más de un Ningen, o mejor dicho, más de un Marguigr, significa que los casquetes polares tienen más enemigos que el calentamiento global, pues la presencia de tantas de estas criaturas, podría caer en el exterminio de muchos depredadores marinos, y con ellos muchas de sus presas. Pero quien sabe, yo creo que mientras Godzilla se asegure de mantener el balance en este planeta azul, podemos estar seguros de que la vida en nuestro planeta no morirá, y tanto humanos como titanes podremos dar un paso adelante en nuestra evolución como seres vivos.